Años, meses, días, noches, fríos de calor Enredado en cuerpos bellos, pero sin amor Y ahora que al fin estás, estacionada aquí en mi ser Se trata de evaporar, lo tengo que detener Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque ya nos debo seguir Desesperado, asustado Siguiendo este cariño en mi corazón ilusionado Desesperado, asustado Soy prensa de mi temor, de mi fracaso, de mi pasado Desesperado, asustado Cada vez que te siento mía me siento realizado Desesperado, asustado Quédate 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 Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Quédate Él hace de ti lo que quieres Y tú no le amas, le temes Decídete esta vez Y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes encontrar Quédate Quédate conmigo Y no tengas miedo Quédate conmigo amor No te vayas por favor Quédate tú que a mi lado Quédate conmigo Y no tengas miedo Si tú sabes que con él ya tú no eres feliz No, no, no Pero que mira que yo hago Quédate conmigo Y no tengas miedo Y no tengas miedo Si aprovecho de tu cariño Y tu bondad Amor Quédate a mi lado Siempre aquí conmigo Quédate a mi lado No te quedes sola Anda No te quedes sola No te quedes sola No te quedes sola Si señor No te quedes sola 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 Y ahora lo difícil de vivir Es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú Mío es el mundo mío Inmensamente humano Así es el mundo mío Desde que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Yo te vi como una mirada Y me gustó tu compañía Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Un buen momento Y el momento ya pasó Fue cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Fueras consciente de entender La situación Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo Se acabó Sintiendo todo el calor De mi corazón Desilusionado Lo que pasó Entre tú y yo Se acabó Y acompaña mi dolor Tú le pagaste Si soy fría con traición Se acabó Se acabó Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Se acabó Se terminó Tira juego Lo que pasó Entre tú y yo Que mira mi dolor Se acabó Y acompaña mi dolor Tú me engañaste Y sofría con traición Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Se acabó Se acabó Pero que no No, no, no Se terminó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Lo que pasó Si señor Se acabó Se acabó Se terminó Se acabó Se acabó ¡Gracias!